del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática muchas gracias con su venia compañero presidente compañeros senadores compañeras senadoras este punto de acuerdo dictaminado por la comisión de derechos humanos necesariamente nos tiene que llamar a la reflexión en el sexenio pasado se dieron situaciones gravísimas en contra del pueblo de México se dio una guerra sin sentido se dio una violación sistemática de los derechos humanos se incrementaron de manera escandalosa los índices de tortura y el saldo fue verdaderamente espeluznante para nuestro país las cifras pueden ser no coincidentes pero hay un hecho que es irrefutable México todavía vive en la época del terror México todavía es víctima del terrible miedo que genera la violencia que se desató en el sexenio pasado y que continúa para mala fortuna de nuestro pueblo en estos inicios del gobierno de Peña Nieto en el colmo de la desvergüenza en el colmo de la burla para todas las víctimas de esta violencia Calderón propone que se realice un memorial a las víctimas de la violencia en México por eso el punto de acuerdo del senador fallar es importante inicialmente el plantea que se detenga la construcción de este monumento y la comisión de derechos humanos plantea que el secretario de gobernación informe cuál es el estado que guarda este memorial lo que el senado de la república tiene que resaltar y por eso me sumo a este punto de acuerdo y por eso quiero fijar mi posición pública es que en este país si tiene que haber testimonio de que esta guerra arrojó más de 95 mil muertos es decir que enlutó a más de 95 mil familias que según las cifras de gobernación las últimas hubo más de 27 mil desapariciones forzadas más de 4 mil feminicidios y más de 780 mil desplazados este memorial tiene que ser el monumento y el recordatorio a lo que nunca debe de volver a pasar en este país pero es muy importante que el secretario de gobernación informe esta soberanía que el estado guarda y que la construcción del mismo se tiene que dar una identificación clara a las miles de víctimas del sexenio calderonista quiénes eran de dónde eran y dónde quedaron finalmente sus restos se tiene que hacer una evaluación concreta de los daños y también se tiene que decir de parte del gobierno de Peña Nieto cuál es la respuesta sincera y la intención sincera que tiene de iniciar un camino para la reparación de todos estos daños este monumento le debe permitir a la sociedad mexicana reflexionar sobre las causas y los efectos de la violencia y también la sociedad debe de participar en la construcción colectiva de respuestas y soluciones a este problema creo que es un acierto de la Comisión de Derechos Humanos solicitar esta información y que el Senado de la República no sólo pueda tenerla sino que pueda influir de manera contundente para que con estas condiciones que hemos planteado este memorial se realice el Senado de la República compañeras compañeros tiene que ser por el bien de nuestro pueblo el gran defensor de los derechos humanos y el gran ente que exija que la claridad en torno a todo esto que pasó con la violencia en México se aclare por el bien por el bien de nuestro pueblo el memorial a las víctimas de la violencia en México si tiene que darse por supuesto que tiene que darse pero no como un monumento ofensivo para las víctimas de la violencia sino como un monumento que restituya la dignidad de nuestro pueblo y que se den nombres estadísticas de quienes fueron y donde están estas víctimas por su atención muchas gracias agotada la lista de oradores no habiendo artículos en reserva consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos consulto a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos quienes estén porque se aprueben favor de levantar la mano quienes estén porque se rechacen favor de levantar la mano aprobados los acuerdos señor presidente muchas gracias aprobados los acuerdos comuníquense en uso de la tribuna la senadora Hilda Estela Flores Escalera para presentar a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de personas con discapacidad y también relacionada con servicios financieros en uso de la tribuna Muy buenas tardes senadoras y senadores con su permiso señor presidente va uno a cualquier tienda por ejemplo una mueblería vas y quieres sacar un mueble vas tú y pides un crédito y no te lo dan no pues este no me va a pagar no puede pagar no trabaja hay discriminación ahí esto estimados senadores y senadoras es un testimonio de una persona con discapacidad la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 12 denominado del igual reconocimiento como persona ante la ley establece que los estados parte tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a tener acceso a préstamos bancarios hipotecas y otras modalidades de crédito financiero así mismo en su artículo 25 destinado a la protección del derecho a la salud menciona que se deberá prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y de vida velando por velando porque esos seguros se presten de manera justa y razonable por su parte la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad señala en su artículo 9 que está prohibido cualquier tipo de discriminación contra las personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de vida sin embargo al día de hoy es una constante escuchar de parte de las personas con discapacidad que las instituciones financieras les niegan el acceso a un crédito o seguro anteponiendo como causal que la persona vive con alguna discapacidad rompiendo con el esquema garantista de derechos humanos que guarda nuestra constitución política el estudio discriminación hacia las personas con discapacidad por parte de las empresas aseguradoras en México realizado por el consejo nacional para prevenir y eliminar la discriminación con APRED señala que las compañías aseguradoras se niegan a contratar con personas que tienen alguna discapacidad formulando el término de riesgos prohibidos que en el lenguaje de los agentes de seguros hace alusión a los riesgos que no son asegurables es decir aquellos que no pueden llegar a concluir en un contrato de seguro y la correspondiente expedición de la póliza pues el contrato de seguro tiene por objeto que la institución aseguradora responda ante una eventualidad que puede consistir precisamente en una enfermedad un padecimiento permanente una incapacidad total o parcial y en el caso de las personas con discapacidad piensan que esa eventualidad ya está presente y consecuentemente no puede ser materia de la referida relación contractual ello es una muestra de la situación real de discriminación que sufre este sector social y que exige medidas concretas para remediarlo pues las compañías aseguradoras parten de varios supuestos que se confrontan con las políticas de inclusión social además del hecho de que la relación establecida entre las instituciones de seguros y sus asegurados sea de carácter mercantil no les eximen de observar en su actuación cotidiana criterios contenidos en la legislación para evitar y eliminar la discriminación en México a este respecto la suprema corte de justicia de la nación se ha pronunciado al respecto particularmente en la resolución del amparo en revisión cuatrocientos diez diagonal dos mil doce en donde expresa que el modelo social establece que la premisa que genera la discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona por lo que se deben de proponer medidas que se encuentren dirigidas a minorarlas y que reconozcan plenamente sus derechos fundamentales en igualdad de oportunidades en este sentido el máximo tribunal señala que considerando las disposiciones relativas a las personas con discapacidad analizadas a la luz de los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación y en aras de que la prestación de los servicios de seguros a estas personas sea justa y razonable tal y como lo exige la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad afirma que los operadores del sistema de seguros en nuestro país están vinculados a conducir y adecuar su actuar en torno a los principios o bases teóricas en las cuales descansa dicho modelo a través de la instauración de directrices en la implementación interpretación y ejecución de las políticas en materia de seguros tendientes a que las personas con discapacidad tengan acceso y condiciones de igualdad en la prestación de servicios de seguros de vida y de salud compañeras y compañeros por lo señalado anteriormente es que senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios presentamos esta iniciativa que tiene como finalidad reformar diversas iniciativas que regulan el sistema financiero nacional como estrategia para promover que las instituciones de crédito seguros y fianzas implementen mecanismos inclusivos dirigidos a todas las personas atendiendo sus particularidades y desarrollando planes programas y esquemas de atención así como de otorgamiento de créditos accesibles para las personas con discapacidad logrando con ello una serie de ajustes razonables que permitan la igualdad material en el ámbito de los seguros que a su vez se traducirán en un nuevo mercado que las instituciones financieras tendrán la posibilidad de captar esperamos de verdad que ustedes puedan sumarse a esta iniciativa es una iniciativa de verdad que tiene una un efecto muy noble y que además es una demanda real de la población que tiene algún tipo de discapacidad en este país por su atención muchas gracias senadoras y senadores gracias presidente muchas gracias a la senadora Estela Flores se turna su iniciativa a las comisiones unidas de hacienda y crédito público y de estudios legislativos segunda en uso de la tribuna la senadora Maki Estel Ortiz Domínguez a nombre propio y de los senadores Fernando Mayanz Canabal y Miguel Romo Medina para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de salud con su venia señor presidente y también a nombre de 13 senadores del PAN 3 del PRD 5 del PRI y 3 independientes en 1976 la asamblea general de la organización de las naciones unidas instituyó el año 1979 como el año internacional del niño con la finalidad de atender a los menores de edad en todos los campos a nivel mundial a partir de ello nuestra carta magna fue reformada en el sentido de establecer el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental además de ello hace 3 décadas que se incorporó el derecho de los mexicanos a la protección a la salud en la constitución en el mes de febrero de 1983 y se emitió consecuentemente la ley reglamentaria de la materia durante este tiempo se han dado pasos fundamentales en su profundización y desarrollo sin duda alguna estos avances se reflejan día a día en diversos ámbitos de la actuación del poder público por su parte en el año 2003 se logró constituir el sistema de protección social en salud como un claro instrumento para tutelar el derecho a la protección de la salud y con ello alcanzar el objetivo de asegurar la protección financiera de su salud a todas aquellas personas que por su situación laboral no son derechohabientes de la seguridad social esta situación se fortaleció con la creación del programa seguro médico para una nueva generación mediante el cual se promueve la atención preventiva y la detección temprana de enfermedades y daños a la salud y garantiza la cobertura integral en servicios de salud a los niños nacidos a partir del primero de diciembre del 2006 que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social sus beneficios son adicionales a los que hoy en día proveen los programas de salud pública y de vacunación universal el sistema de protección social en salud así como las acciones en materia de salud del programa de desarrollo humano oportunidades este programa se planteó atender la necesidad de resolver las desigualdades en el acceso a los servicios médicos principalmente del estrato de la población más vulnerable nuestros niños a través de este programa se ha podido demostrar que la cobertura amplia de servicios de salud para este sector de la población no solo es operativamente posible sino también financieramente viable este seguro para los niños menores de 5 años a partir de su ejecución ha demostrado una evolución favorable que fundamenta su aporte positivo en el conjunto de la política de salud nacional para 2011 de los 2.1 millones de nacimientos en México el 45.7 contó con la cobertura del seguro médico para una nueva generación desde el primer día de vida entre 2006 y 2012 la tasa de mortalidad infantil es decir menores de un año disminuyó cuatro puntos pasando de 16.2 defunciones por mil nacidos vivos a 13.2 defunciones estando muy cerca de cumplir con los objetivos del milenio en esta materia que es 13 defunciones por cada mil nacidos vivos a su vez entre 2006 y 2011 la mortalidad en menores de 5 años atribuible a enfermedades diarreicas infecciones respiratorias y por deficiencia nutricional disminuyó de 56% a 41.2% y de 30.8% respectivamente entre 2008 y 2012 el programa ha financiado la atención de más de 126 mil casos principalmente con padecimientos de asfixia y trauma al nacer infecciones respiratorias agudas bajas enfermedades infecciosas intestinales y bajo peso al nacimiento y prematuros es importante destacar que todas las anteriores se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil a nivel nacional lo anterior ha sido posible a través de un compromiso financiero sostenible en el marco del sistema de protección social en salud entre 2008 y 2012 el presupuesto autorizado ha sido en promedio de 2 mil 589.6 millones de pesos es decir el equivalente al 3.85% del presupuesto autorizado al seguro popular en el ejercicio fiscal del 2012 compuesto por la cuota social y aportación solidaria federal el fondo de prevención presupuestal y el fondo de protección contra gastos catastróficos sin duda la protección de la infancia a través de acciones como el seguro médico para una nueva generación va en sintonía con acuerdos internacionales y nacionales de acuerdo con la declaración mundial sobre la supervivencia la protección y el desarrollo del niño suscrita en la sede de la organización de las naciones unidas dentro de la denominada cumbre mundial a favor de la infancia ahí se plantearon metas ambiciosas en política de salud pública dirigidas además específicamente a la protección de la salud de la niñez y en especial a los menores de 5 años de entre las cuales destacan reducir a menos de 10% los recién nacidos con peso inferior a 2.5 kilogramos conseguir lactancia al seno materno por lo menos durante 4 meses disminuir a la mitad los menores de 5 años con desnutrición moderada y grave eliminar las carencias de yodo y vitamina A vigilar periódicamente el crecimiento y desarrollo de todos los niños reducir 50% en los menores de 5 años las defunciones por diarrea y en 33% las muertes como consecuencia de infecciones agudas de vías respiratorias conseguir también 90% de cobertura en la vacunación contra sarampión la tosferina la difteria el tétanos la poliomelitis y la tuberculosis disminuir el 95% los fallecimientos por sarampión y el 90% los enfermos en 1995 eliminar el tétanos en el recién nacido en 1995 erradicar la poliomelitis para el año 2000 ofrecer mejor protección a los niños en circunstancias particularmente difíciles y bajar entre 1990 y el año 2000 en una tercera parte las mortalidades infantil y preescolar estos compromisos requieren de seguir impulsando proyectos que beneficien a la infancia de nuestro país es así que se propone la creación del fondo de protección a la infancia como una medida que da continuidad a una estrategia que ha entregado resultados exitosos desde el momento de su creación en 2006 hasta la fecha esta estrategia expresada operativamente en el programa seguro médico para una nueva generación ahora seguro médico siglo XXI carece hasta el momento de la formalización legislativa que le dé certidumbre de permanencia de largo plazo por ello a nombre propio y de diversos senadores además el senador Fernando Mayanz Canabal y Miguel Romo Medina suscribimos la presente iniciativa de reformas a la ley general de salud con el objeto de que la política de protección social de la salud en la infancia específicamente en el caso de los menores de 5 años que carecen de acceso a la seguridad social goce del beneficio de la mayor certidumbre jurídica y ende se consolide como una política de estado de largo aliento de esta forma se contaría con un esquema de aseguramiento para menores de 5 años de edad que además de contar con las intervenciones del catálogo universal de servicios de salud y el fondo de protección social contra gastos catastróficos cubra padecimientos adicionales en un marco de cobertura total de los padecimientos que se desarrollen en ese periodo de vida y la continuidad de los tratamientos de los menores que hayan rebasado los 5 años los padecimientos adicionales serían financiados por una cuota federal adicional por cada niño menor de 5 años afiliado al seguro popular con dicha cuota se constituiría el fondo de la protección a la infancia que además se manejaría en un fideicomiso sin anualidad presupuestal la cuota propuesta sería de 2.016% de un salario mínimo general vigente en el distrito federal por menor de 5 años afiliado en principio la iniciativa no genera una presión sustancial de recursos presupuestales ya que la cuota prácticamente se cubriría con el presupuesto que obtiene el seguro médico siglo XXI sin duda esta acción legislativa beneficiará en gran medida a este grupo de la población lo anterior siempre con el compromiso que tenemos de mejorar las condiciones de salud que generen una mejor calidad de vida en los mexicanos y por ende tengan como consecuencia el desarrollo de un mejor país el futuro de México empieza en los niños muchas gracias señor muchas gracias senadora Hilda Flores Escalera ¿para qué propósito? Quiera pedir a la senadora Maquia Ortiz si me permite suscribir también con ella esta iniciativa gracias está considerada muchas gracias se turna esta iniciativa a las comisiones unidas de salud y de estudios legislativos segunda senadora ¿para qué propósito? ¿para sumarse? tomamos nota de la solicitud muchas gracias en uso de la tribuna el senador Ángel Benjamín Robles Montoya del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales muchísimas gracias senador presidente con su venia compañeras y compañeros senadores la propuesta de reforma que expongo el día de hoy se relaciona con diez artículos constitucionales para consolidar una nueva relación con nuestros hermanos habitantes de los pueblos originarios se encuentra fundamentada en cinco ejes fundamentales en el eje de los derechos humanos y sus garantías proponemos reformas al artículo segundo para dejar en claro que los sujetos de derecho basamento de la nación mexicana no son los indios sino los habitantes indígenas y sus pueblos originarios que los recursos naturales localizados en los territorios originarios son del estado mexicano en régimen de copropiedad con los pueblos indígenas en lista la iniciativa al menos sesenta y cinco pueblos originarios primeros ocupantes de lo que actualmente son los estados unidos mexicanos de forma enunciativa mas no limitativa se reforma también el artículo veinticinco para obligar al estado mexicano sobre el logro del desarrollo de los pueblos originarios se hacen adiciones al artículo veintisiete para establecer que la ley protegerá la integridad de los pueblos originarios así como sus recursos naturales además de establecerse la obligación de la respectiva compensación por el aprovechamiento de los mismos y dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre previo e informado en el eje que en la iniciativa se denomina de los mexicanos se adiciona un tercer inciso al artículo treinta para reconocer y sumar a los integrantes de los pueblos originarios y sus comunidades el carácter de mexicanos indígenas en el artículo treinta y uno proponemos exceptuar a los integrantes de los pueblos originarios del pago de impuestos directos de cualquier tipo con exclusión de sus corporaciones con fines de lucro en el eje de soberanía nacional y la forma de gobierno se proponen reformas al artículo cuarenta para reconocer la composición de la república mexicana también por municipios libres y pueblos originarios se explica en el artículo cuarenta y uno que el pueblo mexicano ejerce su soberanía también por los municipios y por los pueblos originarios en el llamado eje del poder judicial en nuestra iniciativa insertamos una adición final al tercer párrafo del artículo ciento dos con el objetivo de que el ministerio público federal a través del procurador general de la república persiga los delitos de personas físicas o morales relacionados con falsas representaciones liderazgos y aprovechamiento de los pueblos indígenas se reforma también el artículo ciento cinco para encomendarle a la suprema corte de justicia de la nación el conocer las controversias relacionadas con los pueblos originarios en nuestra iniciativa en el eje llamado de los estados de la federación y distrito federal se establece en el artículo ciento quince una propuesta para que los estados que se reconoce tienen como base al igual que la federación también se reconozca a los pueblos originarios al tiempo de reconocerles repito obligatoriamente al menos dos concejales en los ayuntamientos con pueblos originarios que serían de cada sexo con el objeto añadido que desde la base de nuestro sistema federal se impriman dos transversalidades a las entidades federativas y por ende a la república la de los derechos y cultura de los pueblos originarios así como de género las reformas planteadas en esta iniciativa desde nuestro punto de vista son indispensables para actualizar nuestro marco normativo a la nueva realidad de México del siglo veintiuno y de inicios de la transición propia de la segunda década del tercer milenio a dicha actualización desde nuestro punto de vista le es intrínseca esta serie de reformas que le imprimen la transversalidad de los derechos y cultura de los pueblos originarios asentados en las comunidades ancestrales al tiempo de hacerlo también con la equidad de género quiero compartirles que de acuerdo con datos del CONEVAL y la encuesta sobre el ingreso y gasto del dos mil diez mientras que el promedio nacional de pobreza extrema y moderada es del cuarenta y seis por ciento en las comunidades y los pueblos originarios es de ochenta por ciento es decir casi el doble con ocho de cada diez habitantes indígenas el estado mexicano multiplica exponencialmente no sólo su deuda histórica sino la injusticia al no garantizarle sus derechos constitucionales a esta franja fundacional de lo que ahora es México con datos del CONEVAL compañeras y compañeros senadores ochenta por ciento de los integrantes de nuestros pueblos originarios están por debajo de la línea de bienestar ocho de cada diez no tienen acceso a la seguridad social la mitad de su población no cuenta con servicios básicos en sus depauperadas viviendas y cuarenta de cada cien tienen carencia en materia alimentaria hay que decirlo el estado mexicano ha hecho de nuestra república un país de desplazados del desarrollo y en afectación directa de sus habitantes indígenas el estado mexicano no solo ha sido omiso sino invisible para los primeros ocupantes de lo que hoy es México y sobre los que retóricamente dice descansar sus orígenes la política hacia los pueblos originarios ha sido de paliativos porque tal y como se contempla en las mismas propuestas que los integrantes de nuestras comunidades indígenas han hecho hasta la sociedad hasta la sociedad y que por ejemplo retoman en buena medida los acuerdos de San Andrés Larraízar poco hay que decirlo poco se ha avanzado realmente de lo estipulado en dichos acuerdos que pugnaban sobre todo por siete puntos capitales por ejemplo hay que decir que no se ha reconocido hasta hoy en el artículo 40 constitucional a los pueblos originarios como un orden más de gobierno aun cuando el artículo segundo de nuestra carta magna les da intrínsecamente tal estatus por lo que debieran compartir con el municipio libre y donde existieren la condición de ser base de la división territorial política y administrativa de la federación y sus estados como debiera prescribirlo el artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos la autodeterminación de los pueblos originarios como sujeto colectivo sin mayor confusión y como lo establece cualquier derecho que se precie de ser medianamente democrático no se presta a ambajes al ser el término pueblo lo que simple y llanamente es y en función de los elementos que lo integran población territorio normas cultura lengua usos costumbres tradiciones identidad histórica dicha concepción generalizada de pueblo va necesariamente de la mano con un derecho fundamental la auto identificación y esta solo es posible en el ámbito territorial es decir ligado a la propiedad de la tierra esto implica derecho al territorio y a la autodeterminación dentro de este espacio vital donde también es intrínseca la soberanía permanente a los pueblos originarios sobre los recursos naturales localizados en sus demarcaciones así como el principio de consulta para su aprovechamiento siempre sustentable de los mismos dejando sin efecto aquel que se realice sin su consentimiento libre previo informado según lo prescribe incluso la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas senador presidente compañeras y compañeros es momento de que los grupos parlamentarios de este honorable congreso de la unión y el ejecutivo unamos propósitos superiores para hacer una reforma una reforma profunda y sensible que reconozca promueva y se enorgullezca de nuestras civilizaciones antiguas localizadas en lo que Bonfil Batalla denominó nuestro México profundo es cuanto señor presidente muchas gracias señor senador Robles se turna su iniciativa a las comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda en el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna la senadora Hilda Estela Flores Escalera para presentar a nombre propio y de senadoras del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional un punto de acuerdo en materia de derecho al trabajo sin discriminación con su permiso senador presidente estimadas senadoras y senadores de acuerdo al reporte sobre la discriminación dos mil doce realizado por el CONAPRED los derechos laborales tienden a desvanecerse cuando la maternidad es proyecto aspiración o realidad pues es una constante que el embarazo sea una razón más para la discriminación laboral en contra de las mujeres lo anterior en virtud de que el costo de un embarazo recae en el empleador pues tiene la obligación legal de pagar el salario íntegro durante cerca de tres meses a una mujer que llega embarazada a ocupar un trabajo así señala el mencionado reporte al vincular trabajo y embarazo es común encontrar prácticas discriminatorias que acentúan la situación de vulnerabilidad que parecen las mujeres tales como el condicionamiento de la plaza laboral a la realización de pruebas de embarazo que se constituye como una de las principales quejas que se presentan ante el CONAPRED por otro lado de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo 23 millones de personas de los 36.1 millones que padecen VIH tienen entre 15 y 49 años de edad encontrándose en el momento de mayor rendimiento de su vida productiva y presentando entre otras las siguientes problemáticas la discriminación laboral se recrudece especialmente cuando se utiliza la cuestión del VIH SIDA para impedir acceso a los trabajos o el ascenso en ellos el trabajo infantil en las sociedades con mayor propagación del VIH SIDA aumenta debido a que los adultos infectados con esta enfermedad no pueden trabajar o conseguir trabajo por su parte el reporte en mención establece que la discriminación en el trabajo contra las personas que tienen VIH SIDA puede manifestarse de muchas formas siendo habitual la realización de pruebas forzosas de detección que derivan en una negativa de contratación o en un despido injustificado o descenso a puestos que requieren menos experiencia en este sentido menciona el reporte en el mundo laboral la discriminación contra los trabajadores que padecen VIH SIDA puede provenir tanto de los colegas clientes y proveedores de servicios como de los empleadores además de que el temor la ignorancia y los prejuicios que rodean a la enfermedad constituyen la esencia de la discriminación en el trabajo Senadoras y Senadores ante estos escenarios es innegable que debemos insistir y pronunciarnos sobre las prácticas que se realizan actualmente y generan discriminación pues resulta alarmante que aún nos encontremos con cifras y testimonios de personas que por alguna cuestión de salud o embarazo no pueden acceder en igualdad de condiciones a su derecho al trabajo en virtud de ello nos permitimos exhortar a los poderes de la unión y a los órganos constitucionales así como los organismos autónomos por ley a los de las entidades federativas y municipios para que impulsen las acciones necesarias a fin de eliminar la práctica de solicitar pruebas de no gravidez y de detección del VIH SIDA para el ingreso permanencia promoción laboral y en general para todas las etapas que conforman la relación laboral con la finalidad de garantizar plenamente el derecho que toda persona tiene al trabajo y a la no discriminación de acuerdo con lo dispuesto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte agradezco mucho su atención y quiero decirles que esta proposición con punto de acuerdo la presento junto con mis compañeras María Cristina Díaz Angélica del Rosario Araujo Lisbeth Hernández Margarita Flores Lilia Guadalupe Merodio Diva Damira Gastelum y Claudia Artemisa Pavlovich todas ellas del grupo parlamentario del PRI muchísimas gracias senadora Gómez del campo sonido al escaño de la senadora Gómez del campo si la senadora me permite sumarme a su punto de acuerdo muchas gracias tomamos nota muchas gracias se turna esta proposición a la comisión de derechos humanos senador falladas con que propósito sonido al escaño del senador fallado gracias presidente con el mismo efecto de adherirnos a la propuesta y respaldar la propuesta de mis compañeras senadoras senadora Hilda está de acuerdo se toma nota de las adhesiones muchas gracias en uso de la tribuna el señor senador Víctor Hermosillo y Celada a nombre propio y de senadores de diversos grupos parlamentarios para presentar punto de acuerdo que exhorta a emprender acciones para disminuir la problemática que significa la pornografía infantil en nuestra sociedad con el permiso de la directiva buenas tardes compañeros y compañeras senadores en este punto de acuerdo agradezco el gran apoyo que me dieron un número muy importante de senadores de todos los partidos el día de hoy expongo a ustedes un tema que silenciosamente crece ante los ojos y que a pesar de las fuertes llamadas de atención hemos omitido debatir ampliamente la pornografía infantil la red internacional por el fin de la prostitución infantil y tráfico de niños con fines sexuales señala a nuestro país como el principal productor de pornografía infantil en el mundo esto es una verdadera vergüenza para nuestro país y definitivamente que es una transgresión a los derechos humanos incalificable este lamentable crimen ha tenido un campo fértil con el avance de las tecnologías de la información y telecomunicación detonando su crecimiento las herramientas que hoy tenemos felicitan su producción y elevan el consumo por la red no se trata de satanizar al internet porque somos conscientes de que es una herramienta fundamental es más bien de concientizar su uso y castigar a quienes se aprovechan de su alcance en la última década el consumo de contenidos por internet ha aumentado considerablemente en México según el INEGI 44.7 millones usan una computadora o un celular de los cuales el 64% de la población está entre 12 y 34 años la edad media en que un niño ve por primera vez pornografía en la red es a los 11 años es dramático cuando la población en nuestro país en este rango de edad representa el 27.8 según cifras de la alianza por la seguridad en internet los hábitos en el internet de alumnos de cuarto de primaria a tercero de secundaria en nuestro país son los siguientes 30.9 acceden a internet desde un celular 12.3 usan el internet 5 horas al día o más 18% han sido molestados a través del internet 44.2 se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron en el internet 12% aceptó que habla de sexo por internet con gente que no conoce 17% conocen amigos que han enviado mensajes de imágenes suyas desnudos o se desnudos ahora se llama sexting anualmente más de un millón de imágenes de abuso sexual circulan por el internet seamos claros donde se puede ver pornografía se puede ver pornografía infantil las facilidades son tan grandes que incluso sin desearlo se nos ofrece este material en cuestión de minutos debemos y podemos detener el avance de la pornografía infantil en los últimos años la evolución de este crimen como ya lo vemos será en internet y por las redes sociales tenemos una creciente industria de pornografía infantil en México y una captación de consumidores desde temprana edad es ahí donde las escuelas deben ser el primer dique con que la pornografía infantil se puede presentar y debe programas que hablen del buen uso de las tecnologías de la información educación sexual con un enfoque abierto y suero tolerancia a los sitios de pornografía en las escuelas son las principales acciones que debemos de implantar en el momento de aceptar la realidad actualizando nuestros programas escolares que entiendan y asumen las condiciones de nuestra sociedad actual senadores nuestra responsabilidad es dejar el mejor México que podamos a la generación por venir hoy nos concentramos en las grandes reformas que el país requiere definitivamente trascendentales para el éxito de nuestra nación pero de igual manera es prioritario la integridad de la infancia de hoy no perdamos esto de vista la infancia de hoy serán nuestros ciudadanos del mañana por lo tanto hago un exhorto en los siguientes términos punto de acuerdo primero se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal para que en virtud de sus facultades instruya a la secretaría de educación pública a que formule programas educativos para generar y difundir el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación también para que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal actualice y adquiera el software necesario para inhibir el acceso a sitios pornográficos en los centros escolares a su cargo y emitir lineamientos generales que regulen el uso de la telefonía móvil al interior de los centros escolares segundo se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal a las entidades federativas y a los municipios para que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal actualicen equipos de cómpito y software con la finalidad de bloquear el acceso a sitios pornográficos en las oficinas de las dependencias a su cargo esta situación no nada más sucede en las dependencias oficiales es una enfermedad que sucede en muchos los negocios también tercero se exhorta respetuosamente al congreso de la unión a las legislaturas de las entidades federativas así como a la asamblea legislativa del distrito federal a que dentro del ámbito de su competencia aceleren el trabajo legislativo a efecto de dar pronta solución y dictámenes y minutas relacionadas con delitos contra la infancia que se encuentran pendientes cuarto se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal para que en virtud de sus facultades instruya a la secretaría de gobernación de relaciones exteriores y de hacienda y crédito público a que coordinen acciones para dar más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que ayudan con estudios reportes y estadísticas sobre el fenómeno de la pornografía infantil tienen más atención sobre este grave problema las organizaciones de la sociedad civil que el mismo gobierno quinto se exhorta respetuosamente al ejecutivo federal para que envía esta soberanía un informe detallado sobre el estado de los mecanismos para compartir a la pornografía infantil en internet y la estrategia que implementará para enfrentar este problema confío en que esto no sea un llamado a misa como suele llamarse a los puntos de acuerdo y que actuemos coordinados con el ejecutivo y la sociedad para revertir la inercia ascendente que tiene la pornografía infantil en nuestro país es una vergüenza que tengamos este lugar tan preponderante mundialmente el primer lugar en lo que se refiere a pornografía infantil esto si va contra todos los derechos humanos porque se está abusando de infantes con un propósito mercantil este que no tiene calificativo se espera mucho de nosotros en estos tiempos de grandes acuerdos políticos para ayudar a la infancia mexicana que nos necesita ya muchas gracias gracias señor senador Hermosillo se turn gracias señor se turn a su proposición a la comisión de atención a grupos vulnerables en uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya para presentar a nombre propio y de diversos senadores un punto de acuerdo que exhorta a integrar y reprogramar en los objetivos del sistema nacional para la cruzada contra el hambre a todos los municipios de la región sur sureste del país muchísimas gracias senador presidente en primer lugar permítame agradecerle a mis compañeros del grupo parlamentario del PRD haber suscrito con un servidor este punto de acuerdo pero también a senadoras y senadores de otros grupos parlamentarios entre ellos destaco la del senador Emil Pérez Magaña del grupo parlamentario del PRI de Marcela Torres Daniel Ávila Luis Salazar Francisco García del grupo parlamentario del partido acción nacional de Ana Guevara y David Monreal del partido del trabajo señor presidente cuando registré este punto de acuerdo en el orden del día hace ya bastantes semanas lo hice pensando en la región sur sureste del país lo hice pensando en que este senado de la república tiene un gran compromiso con la región más pobre de México lo hice pensando en que las senadoras y los senadores aquí presentes tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo por la población más pobre de México sé muy bien compañeras y compañeros senadores que ustedes tienen sus propias preocupaciones producto de sus compromisos que adquirieron en campaña con la población de sus estados pero también amigas y amigos legisladores creo que todos tenemos aquí un gran compromiso con la república los estados del sur sureste del país concentran a las mexicanas a los mexicanos de mayor pobreza extrema y de carencia alimentaria del país y esto es así hay que reconocerlo porque el sur sureste solo ha servido para aportar materia prima y sus recursos naturales a favor del desarrollo del país si es cierto que también hay pobres en otras partes de México por eso recibimos con agrado los planteamientos de compañeras y compañeros senadores de otras entidades que a la par de apoyar al sur sureste también plantearon incorporar municipios de sus estados a este punto de acuerdo senador presidente como usted sabe el pasado 22 de enero de este año el titular del poder ejecutivo federal publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se crea por el que establece el sistema nacional para la cruzada contra el hambre se propone llegar a cero hambre dice el documento a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación así como a eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez suena bien suena bien sin duda pero hay que decir que además de un servidor diversos sectores han mostrado su preocupación debido a que la integración de los primeros cuatrocientos municipios meta sean parte de una estrategia político-electoral de cara a los comercios de julio próximo toda vez que el programa de la cruzada nacional contra el hambre no consideró en la primera etapa a municipios que sufren extrema pobreza tales son los casos de muchos municipios de Oaxaca donde la población vive nadie lo puede dudar en pobreza extrema o de Cirándaro en Guerrero donde lo mismo ahí ocurre que el cincuenta y siete punto cuatro por ciento de la población vive en esas condiciones ese caso indicó la argumentación que municipios de alta marginalidad de la Sierra Tarahumara no fueran considerados como Urique con más de nueve mil cuarenta y tres pobres extremos el cuarenta y tres punto uno por ciento de la población de esa comunidad y seis mil treinta y ocho con carencia alimentada ya es decir casi el treinta por ciento y Vallesa otro municipio con ocho mil doscientas entre siete personas en pobreza extrema es decir más del cuarenta por ciento y ocho mil de ellas en carente de alimentación cuarenta por ciento también en ese orden de ideas compañeras y compañeros municipios de la región sur sureste del país conformada donde se encuentran las localidades con el mayor índice de indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentran considerados en la etapa inicial del proyecto gubernamental sólo bastó un pequeño ejercicio de cruzar las estadísticas que contempla el sistema nacional de cruzada contra el hambre y contrastarlos con los datos del consejo nacional de población con los del instituto nacional de estadística y geografía con los del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social para reflexionar que de la lista de los cuatrocientos municipios en el país no se ha hecho justicia a la región más pobre y olvidada de México la del sur sureste del país conformada entre otros por Puebla Veracruz Guerrero Oaxaca Chiapas Quintana Roo Campeche Yucatán resulta imperativo incluir dentro de la lista a municipios que fueron excluidos de la cruzada contra el hambre de los estados de Morelos Hidalgo Querétaro Zacatecas como se nos ha propuesto por contar con localidades de alta marginalidad el nivel económico ahí es desproporcionado con su territorio y la producción que trae como consecuencia todo esto es de altos índices de pobreza extrema toda vez de que el gobierno federal ha omitido su participación en programas sociales por no estar ubicado ni en el norte del país ni en el sur del mismo es por eso que hemos presentado este punto de acuerdo que esperamos que en comisiones se pueda atender a la brevedad posible muchísimas gracias senador presidente muchas gracias señor senador Benjamín Robles Montoya se turna su proposición a la comisión de desarrollo social está ahora en uso de la tribuna la senadora Ana Gabriela Guevara del grupo parlamentario del partido del trabajo para presentar punto de acuerdo que exhorta al presidente de la república a incluir en los proyectos del plan nacional de desarrollo 2013-2018 un capítulo para que exista un programa permanente de reinserción de migrantes que retornan a su país señor presidente con su venia honorable asamblea pongo a su consideración a nombre propio del partido del trabajo una vez más gracias a los medios de comunicación que nos tienen puntualmente enterados supimos en una conferencia de prensa que se declaró que no existen en nuestro país ni un programa de reinserción para los mexicanos que retornan por su propia voluntad o son deportados el titular del instituto de mexicanos en el exterior el licenciado Arnulfo Valdivia Machuca así lo reconoció esta declaración viene muy puntual en estos días en donde se ha abierto la consulta para el plan nacional de desarrollo que sustentará en este sexenio el actual gobierno asimismo el escenario sobre la reforma migratoria estadounidense que se encuentra en proceso de cabildeo prevé que habrá desde el país vecino operativos de repatriación más acuciosos el propio instituto de mexicanos en el exterior declara que tan solo en 2012 volvieron más de 400 mil mexicanos después de haber estudiado y trabajado en Estados Unidos durante años algunos con becas para continuar estudiando en algunas universidades de aquel país otros con experiencia laboral equiparable a la de cualquier obrero calificado pero no encuentran en México un programa de reinserción la mayoría vuelve con una serie de habilidades como el manejo de idioma inglés pero todo el esfuerzo académico y laboral termina en el mejor de los casos con un salario mínimo atendiendo llamadas en un call center o dando clases particulares de inglés o de otras áreas lo más grave del caso es que el poder de captación del crimen organizado si tiene un interés mayúsculo en las personas repatriadas pues valoran el conocimiento y la experiencia que tienen y son conscientes del estado de desesperación por el cual se encuentran al ser repatriados y no encuentran el apoyo institucional y si reiteradas negativas a aceptarlos por lo que el reclutamiento del crimen organizado se favorece este inicio de sexenio es tropicio para subsanar omisiones institucionales hay que iniciar con los cambios necesarios para llevar a cabo un proceso de repatriación sistematizado que cuente con los elementos organizativos contemporáneos para que la reincorporación de mexicanas y mexicanos que fueron ya expulsados por causas económicas sean finalmente integrados a la planta laboral mexicana con seguridad y seguimiento ya es reconocido en el ámbito nacional e internacional que nuestro sistema económico es un sistema expulsor de trabajadores que por diversos motivos no ha logrado crear condiciones propicias para frenar esa exclusión sistemática que propicia la economía y la inseguridad mexicana asimismo no hay un proceso de condiciones visible para que el tránsito migrante interno e internacional tenga alguna seguridad y mucho menos para que los deportados o los migrantes regresen voluntariamente y tengan seguridad de una reexerción digna por todo lo anterior sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo único el pleno del senado de la república exhorta al presidente de la república mexicana incluir en los proyectos del plan nacional de desarrollo un capítulo para que exista un programa permanente de reinserción de migrantes que retornan a su país es cuanto señor presidente gracias muchas gracias senadora Guevara se turna su proposición a la comisión de asuntos migratorios en uso de la tribuna la senadora la ley de sanzores san román para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo federal a girar sus instrucciones para que sea revocado de su cargo el comisionado del instituto nacional de migración presidente senadoras senadores nuestro punto de acuerdo es para respaldar la solicitud de 50 organizaciones no gubernamentales en favor en favor de los migrantes exigiendo la destitución de Ardelio Vargas al frente del instituto nacional de migración su nombramiento contradice los acuerdos unánimes del congreso que en 2011 aprobó la ley de migración con una clara perspectiva de respeto a los derechos humanos uno es uno y su historia y el perfil policiaco militar de Ardelio Vargas además de su bien ganada reputación de represor se interpreta como una decisión de seguir criminalizando a los migrantes en Chiapas participó en el operativo arcoiris que se encargó de expulsar el mayor número de migrantes en nuestra historia y él es uno de los responsables de la represión de Atenco ¿qué explicación da el gobierno ante esta contradicción? por un lado el gobierno mexicano ofrece disculpas por los excesos de Atenco y por el otro nombra a uno de los dirigentes de esa represión como comisionado del instituto Peña Nieto se vanaglorió de haber hecho lo correcto en Atenco a confesión de parte relevo de pruebas así que ¿cómo quiere que creamos? que hay un cambio en las políticas públicas del actual régimen el Instituto Nacional de Migración debe ser una instancia de trámite administrativo y no una instancia de seguridad nacional por cierto que la atención a los migrantes documentados es caótica deplorable me consta estuve ahí en las oficinas largas colas cuatro horas para que lleguen y digan que perdieron sus documentos no hay un lugar donde sentarse porque dicen que la actual delegada se llevó todo el mobiliario pero bueno reconocemos que el nuevo delegado dio la cara y expresó la voluntad de dar orden y celeridad a los trámites eso es un paréntesis esos representantes de más de 50 organizaciones encabezados por el padre Solalinde y el padre Heyman Vázquez estuvieron aquí en el Senado en días pasados y denunciaron la persecución que sufren los migrantes aquellos que cruzan nuestro territorio en busca de un horizonte más amplio y precisaron que quien más abusa de ellos no son los Zetas sino es la propia autoridad que en complicidad con todos estos secuestradores violadores ha violado los derechos humanos de los migrantes quienes deberían protegerlos ¿con qué cara levantamos la mano para exigir a Estados Unidos respeto para nuestros conciudadanos y mientras con el pie estamos pisoteando a diario los derechos fundamentales de los migrantes que pasan por nuestro territorio no solamente se les llene su dignidad sino muchas veces se acaba con su vida los migrantes se han convertido en seres muy vulnerables en Estados Unidos levantan muros y en México cavamos tumbas para tratar de detener la migración no es por ahí habrá que diseñar nuevas estrategias de desarrollo regional que promueva la creación de empleos por lo pronto hay que poner fin a la tragedia de los miles de valientes que cruzan nuestro territorio solo para aprender que en los caminos de México su vida no vale nada y termino por concluir porque dándole vueltas creo que se puede ir Ardelio y vendrá Juan Ardelio el instituto de migración ha sido muy cuestionado y es hora de plantearse si debe seguir existiendo ya que para colmo hoy hasta parió la abuela y nos ponen Ardelio Vargas o un represor como comisionado el instituto no sirve ya para lo que fue creado está agujereado por todos lados por la corrupción por la ineptitud porque han criminalizado a los migrantes cuando una institución está podrida está podrida no hay nada que hacer pues que sirva de abono para que surja una institución nueva renovada que responda a esta realidad social que hoy vivimos los mexicanos gracias gracias senador ascensores se turno a su proposición a la comisión de asuntos migratorios en uso de la tribuna el senador Eriel Pérez Magaña del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo a instrumentar un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país muchas gracias compañeras y compañeros la nación mexicana tiene un compromiso pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas no obstante viven en condiciones de pobreza marginación y desempleo la regularización de la tenencia de la tierra y su consecuente proceso de certificación debe reflejarse en la potencial producción de riqueza a partir de la propiedad digital y comunal con base en la inversión pública y privada como un binomio exitoso el artículo 27 constitucional en su fracción séptima reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y protege su propiedad sobre la tierra especialmente la integridad de las que poseen los grupos indígenas en este contexto la ley agraria contempla en su artículo 106 que las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidos por las autoridades en los términos de la ley que reglamente el artículo cuarto constitucional y el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 27 constitucional sin embargo en la práctica esto se traduce en un vacío en el ámbito de seguridad a los individuos en posesión de sus tierras da ahí la importancia de la regularización de la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas para dotar de certeza jurídica a fin de usar y disponer de este legítimo derecho de propiedad comunal o ejidal quienes venimos de estados con municipios de una gran concentración indígena sabemos que la tierra para los pueblos indígenas representa algo más que el hábitat natural representa la raíz de la comunidad la identidad y la cultura como elemento de existencia las acciones de regularización y titulación deben constituir oportunidades que permitan promover el acceso a los grupos que suelen ser más vulnerables como ya se ha dicho sin duda los pueblos indígenas de acuerdo con el artículo 41 de la ley orgánica de la administración pública federal que señala como atribución de la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano la regularización de la tenencia de la tierra de conformidad también con el artículo segundo de la ley de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo el senado de la república exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo de la unión para que por conducto de la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano en coordinación con la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas se instrumenta un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país como parte integral de la tenencia desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas en el marco de la cruzada nacional contra el hambre solicito señor presidente se incorpore al diario de los debates el texto íntegro de esta proposición muchas gracias gracias senador Pérez Magaña como lo solicita su proposición se integra plenamente señor senador Robles con qué propósito sonido al escaño del senador Robles gracias solo para rogarle que a través de su conducto al compañero Emil Pérez Magaña si autoriza que suscribamos con él este importante punto de acuerdo ¿está de acuerdo senador? de acuerdo muchas gracias se turnan las comisiones de asuntos indígenas en uso de la tribuna la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama del grupo parlamentario del partido de acción nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a los poderes del estado de Yucatán a respetar la autonomía y soberanía del municipio de Tinum con el permiso con el permiso de la mesa directiva compañeros y compañeras senadoras y senadores el respeto a la autonomía municipal es uno de los temas más concurridos en los discursos de los gobiernos de los estados pero uno de los más reprimidos política y económicamente en los hechos más aún cuando esos municipios son gobernados por alcaldes o alcaldesas no afines al gobernador en turno precisamente el día de hoy en Yucatán se presenta un caso de vejación a la soberanía municipal por parte del gobierno estatal hacia un municipio gobernado por una mujer joven ganadora en las urnas por voluntad de la gente y postulada por el partido acción nacional me refiero a Tinum Yucatán asiento de una de las siete maravillas del mundo moderno el castillo de Cuculcán en la zona arqueológica de Chichen Itzá herencia de los mayas en efecto en estos momentos se encuentra impedido el acceso al local que ocupan dos edificios públicos municipales en la comisaría de Piste y San Francisco donde no pueden acceder ni la alcaldesa ni los regidores de todos los partidos políticos porque está bloqueado por elementos de la policía estatal fuertemente armados el motivo la resistencia de ciudadanos a pagar contribuciones municipales establecidas mediante una ley debidamente aprobada por el Congreso Estatal para regular el funcionamiento de establecimientos comerciales que ofrecen servicios a los turistas de todo el mundo que visitan nuestros vestigios mayas ese es el argumento que el gobierno del estado estima suficiente para mantener desde el 24 de febrero pasado la presencia de la fuerza pública e impedir el paso a la autoridad municipal y constitucionalmente electa protegiendo con ella a quienes se resisten a la aplicación de las normas pero comulgan con un partido el del gobernador y sobre todo promueble la libre vulneración de la ley cuando así conviene por ello resulta muy interesante observar como los discursos los eventos multitudinarios del gobierno estatal de Yucatán televisados o cubiertos por la prensa están llenos de loas y reconocimientos a la labor del gobierno de la república y a su titular al grado que ponen de ejemplo y guía a Enrique Peña Nieto pero en los hechos se conducen de forma contraria contraria a una disposición de diálogo y a la búsqueda de soluciones a las diferencias por medio de la palabra congruencia es lo que habría que solicitarle a los encargados del gobierno yucateco si su ejemplo es el titular del ejecutivo federal quien ha suscrito el pacto por México con diversas fuerzas políticas pues estimo que disponer de policías estatales para impedir el acceso a una alcaldesa a los edificios públicos municipales es todo lo contrario al pacto por México no debemos olvidar que recientemente en el senado de la república tuvimos la visita de la administradora del programa de las naciones unidas para el desarrollo misma quien tuvo como objetivo promover la importancia de la participación de la mujer en política ante esto me pregunto como promover esa participación entre nuestras ciudadanas si al acceder a cargos importantes en la política se enfrentan a un sistema misógino que les priva de todo apoyo para el ejercicio de su función como promover en Yucatán la digna participación de la mujer en política cuando pide la colaboración de un hombre para su gobierno y esta le es negada por ello como legisladora pero sobre todo como mujer pongo a consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo con los siguientes resolutivos primero se exhorta a los poderes del estado de Yucatán a que respeten la autonomía y soberanía del municipio de Tinum Yucatán y sus autoridades constitucional y popularmente electas segundo se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a través de su titular a efecto de que garantice el acceso a las autoridades municipales constitucionalmente electas a los edificios públicos ubicados en las localidades de Tinum Pisté y San Francisco todas del municipio de Tinum tercero se exhorta al gobierno del estado de Yucatán a través de su titular a que garantice la integridad física de las autoridades municipales constitucionalmente electas y que integran la administración pública de Tinum Yucatán cuarto se exhorta al congreso del estado de Yucatán a través de su mesa directiva y a la presidencia de la comisión de puntos constitucionales a que respeten la autonomía del municipio de Tinum así como la soberanía de sus autoridades y que del mismo modo desistan de cualquier tipo de intromisión presencia política o incitación partidista a través de sus integrantes o personal adscrito hacia los habitantes de la comunidad quinto se exhorta a la secretaría de seguridad pública del estado de Yucatán a que respeten y hagan respetar la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado de Yucatán así como las normas emanadas de ambas con amplio reconocimiento de los derechos humanos que las mismas reconocen sexto se exhorta a la secretaría de seguridad pública del estado de Yucatán a efecto que después de haber facilitado el acceso a las autoridades municipales a los recintos públicos del municipio y garantizado la integridad física de las mismas se retire de las plazas públicas del municipio manteniéndose replegada en la base de concentración que posee ubicada a las orillas de la autopista Mérida-Cancún es cuanto señor presidente muchas gracias senadora Díaz-Lizama se turno a la comisión de desarrollo municipal en uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar-Cisneros del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo federal a incluir la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia con su permiso señor presidente con fecha 19 de abril del 2012 esta soberanía aprobó resolver sobre la tipificación de los feminicidios como delitos graves al determinar con penas de 40 a 60 años de prisión abstención y de 500 a mil días de multa el senado consideró que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y cuando la víctima presente signos de violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones de la misma manera se advierte y se impone multa a quien desde su función del servicio público entorpezca muestre negligencia o retarde la administración y procuración de la justicia en los casos de feminicidio en esa ocasión el entonces senador Pablo Gómez en su intervención señaló que toda la legislación penal hecha por hombres está concebida como instrumento de esa opresión histórica sobre las mujeres porque es enteramente patriarcal está construido desde esa óptica por lo que la vía de la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es este derecho penal que padecemos la minuta que reforma el código penal federal la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia la ley orgánica de la administración pública federal y la orgánica de la procuraduría general de la república fue devuelta con modificaciones a la cámara de diputados para sus efectos constitucionales en el año 2009 y con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia en el país y cumplir con los compromisos internacionales signados se crea por decreto presidencial la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con abim con lo que se da cumplimiento a lo dispuesto en la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia recientemente la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación Lía Simón presentó en esta soberanía un estudio de la CONAVIM que registra el índice sobre feminicidios cometidos principalmente en nueve entidades de la república es competencia de esta soberanía atender y dar seguimiento a los suscritos por México a nivel internacional como la declaración universal de los derechos humanos la convención americana sobre derechos humanos la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer convención de Belém do Pará el protocolo facultativo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional el protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niñas que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional protocolo de Palermo el protocolo contra el tráfico lícito de migrantes por tierra mar y aire que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional entre otras senadoras y senadores el feminicidio no es otra cosa más que un crimen por razones de género es por así decirlo la expresión más cruel y cruenta de una acción criminal es la violencia presente contra toda mujer no importando su condición social política o económica se trata de una forma de violencia que no debe ni puede ser soslayada además de que hacerlo sería seguir tolerando y prohigiendo la impunidad encontramos de acuerdo a la incidencia de feminicidios cuya cifra oscila en virtud de que en México identificamos un patrón sistemático de violencia contra las mujeres generado por la falta de investigación juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia en las distintas entidades incluso en aquellas en que el feminicidio ya se encontraba tipificado por ello no es casual que en la Ciudad de México la asamblea legislativa aprobada por la tipificación del feminicidio como un delito autónomo y de acreditación objetiva es decir se tipifica con severas penas a quienes priven de la vida a una mujer por cuestión de género sin embargo encontramos casos de altísima preocupación como en el Estado de México en donde el Sistema Nacional para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se ha negado a la solicitud de declarar una alerta por violencia de género por los casos de feminicidio esta solicitud fue realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio una alianza constituida por 49 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 21 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal documentando que desde el inicio de la administración gubernamental pasada hasta el 2010 se registraron mil tres casos de presuntos feminicidios en la entidad concentrándose el 54% en 10 municipios del Estado de México Ecatepecto Morelos 118 casos Netzahualcóyotl 71 casos Tlanepantla de Vaz 53 casos Toluca 45 casos Chimalhuacán 42 casos Naucalpan de Juárez 40 casos Tultitlán 35 casos Ixtapaluca 31 casos Valle de Chalco 30 casos y Cuautitlán Iscali con 25 casos 6 de cada 10 mujeres asesinadas en la entidad fueron victimizadas en actos que implicaron un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física y la hazaña que plasma la discriminación en las que fueron sometidas La mayoría de los asesinatos a mujeres corresponde a jóvenes que tenían entre 11 y 30 años de edad 46% en el 56.72% de los crímenes las autoridades desconocen quien fue el homicidio Solo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida pareja familiar o vecino la autoridad conoce la identidad del victimario el 35.47% lo han podido consignar y es que la situación legal de los casos hasta el 2010 es que en 522 de ellos no se sabía quien los había asesinado si por razones por las cuales se les privó de su vida excusándose la autoridad en la falta de elementos para conseguir para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad de muchas de las víctimas que impidieron ejecutar supuestamente acciones penales contra los culpables por los antecedentes citados y en virtud de que aún cuando en la Cámara de Diputados en la actual legislatura se acordó instalar una comisión especial contra feminicidios misma que pese al tremendo incremento del número de feminicidios no han acordado la fecha de instalación de dicha comisión en el Senado no puede ser omiso además de que las mujeres debemos de pasar de ser una cifra más en la incidencia delictiva debe esta soberanía hacerse eco de la voz de miles de mujeres y sus familias y actuar en consecuencia por lo expuesto y fundado solicito esta soberanía se apruebe la siguiente proposición con punto de acuerdo primero se solicita la Junta de Coordinación Política analice la creación de la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres reflejando la pluralidad en este Senado segundo se exhorta al Ejecutivo Federal a que por medio de la Secretaría de Gobernación se incluya la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en las acciones de gobierno del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es cuanto señor presidente gracias senadora quisiera hacer una mención si quiero aprovechar este este momento para agradecer a esta soberanía por expresar sus más sentidas condolencias por las víctimas de la tragedia de mi Estado que es Tlaxcala así como a los familiares de las víctimas a mujeres a hombres y a niños fallecidos a todos ellos nuestra solidaridad respetuosa quiero también está en tiempo senadora aprovechar ya acabo está en tiempo quiero también aprovechar a todos los gobernadores por su apoyo su respaldo solidario y a nuestra amiga Virginia Sendel presidenta de la Fundación Michuimau por su apoyo y solidaridad muchísimas gracias es cuanto señor presidente gracias se turna a la Comisión para la Igualdad de Género esta proposición compañeros senadores senadoras informo a ustedes que recibimos en esta mesa directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia de Gobernación y de Estudio Legislativo segunda que contiene proyecto de decreto por el que se expide la ley de amparo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional de la ley orgánica de la Administración Pública Federal de la ley orgánica del Congreso General y de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República debido a que se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento queda de primera lectura se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política sobre movimientos en comisiones al cual solicito a la Secretaría se le dé lectura doy lectura a resolutivos del acuerdo la Junta de Coordinación Política a través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 numeral 1 inciso C 105 numeral 2 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 24 numeral 1 del reglamento del Senado de la República somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo primero el senador Miguel Romo Medina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos segundo la senadora Lucero Saldaña Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pasa de integrante de la Comisión de Derechos Humanos a secretaria de la misma comisión en sustitución del senador Miguel Romo Medina tercero el senador Miguel Romo Medina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pasa de secretario de la Comisión de Salud a integrante de la misma comisión en sustitución de la senadora Hilda Estela Flores Escalera cuarto la senadora Hilda Estela Flores Escalera del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional pasa de integrante de la Comisión de Salud a secretaria de la misma comisión en sustitución del senador Miguel Romo Medina el senador Miguel Romo Medina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integra a la Comisión de Defensa Nacional es todo señor presidente muchas gracias consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano quienes estén porque se rechace favor de levantar la mano aprobado el acuerdo señor presidente muchas gracias aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones se recibió también un acuerdo suscrito por los integrantes de la junta de coordinación política para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes al cual solicito a la secretaría se le dé lectura acuerdo primero trabajar en conjunto y de manera coordinada con el objeto de crear y aprobar una legislación integral para la protección promoción y garantía de los derechos de las niñas niños y adolescentes acorde con el marco constitucional mexicano la convención sobre los derechos del niño y sus protocolos facultativos y demás instrumentos internacionales suscritos por el estado mexicano segundo promover la armonización del marco jurídico con la convención sus protocolos facultativos y las normas internacionales que el estado mexicano haya adoptado con la finalidad de garantizar su aplicación efectiva tercero promover y destinar mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a favor de los derechos de niñas niños y adolescentes cuarto realizar un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en México que pueda orientar en la cuantificación de la violencia exclusión distinción restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas niños y adolescentes donde se ponga especial énfasis en las personas menores en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad de manera urgente quinto coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en materia de trata de personas en específico lo referente a niñas niños y adolescentes observando el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía sexto establecer un sistema institucional que se responsabilice de la promoción protección y garantía de los derechos de las niñas niños y adolescentes observando en todo momento los principios rectores entre ellos el interés superior de la niñez séptimo realizar foros regionales con los congresos locales con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales académicos y sociedad civil que trabaje a favor de los derechos humanos para promover que se legisle en la materia y se impulse la promoción de los derechos de las niñas niños y adolescentes octavo suscribir los 10 puntos estratégicos propuestos por UNICEF México y la red por los derechos de la infancia en México para la protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes es todo señor presidente muchas gracias senadora secretaria ahora consulte a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto presentado consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano quienes estén porque se rechace favor de levantar la mano aprobado el acuerdo señor presidente gracias aprobado el acuerdo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes comuníquese solicito a la senadora secretaria se dé cuenta con los asuntos que se turnarán a comisiones directamente informo a la asamblea los asuntos que se turnarán a comisiones del senador Pablo Escudero Morales un punto de acuerdo que exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal a llevar a cabo acciones tendientes a combatir probables actos de corrupción e indagar la comisión de irregularidades administrativas así como la probable comisión de delitos por deficiencias procedimientos en los juicios seguidos en contra de constructoras por la edificación de construcciones irregulares que se turna a la comisión del Distrito Federal del senador David Monreal Ávila un punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a retomar el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez que se turna a la comisión del Distrito Federal dos puntos de acuerdo de la senadora Ana Gabriela Guevara uno que exhorta al jefe del ejecutivo a integrar al plan nacional de desarrollo dos mil trece dos mil dieciocho políticas públicas de salud y educación tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país y uno que exhorta al director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos que muchas instituciones y organismos no gubernamentales mexicanos e internacionales desarrollan en favor de transformar las condiciones que propician que las generaciones infantiles consuman alimentos eminentemente nocivos para su salud ambos asuntos se turnan a la comisión de salud es todo señor presidente muchas gracias senadora secretaria esta presidencia ratifica los turnos que ha dado la secretaría distinguida asamblea informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones los senadores que deseen mantener inscritos su asunto solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la secretaría parlamentaria las efemérides inscritas en nuestro orden del día se integrarán al diario de los debates y se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana miércoles 20 de marzo a las 11 horas se levanta la sesión a las 11 horas